Y bueno, aquí están las preguntas frecuentes y bueno, tenemos varias muy buenas, la verdad, todas las preguntas son siempre muy, muy buenas. Nunca se queden con las dudas y menos ante este tipo de temas como lo son la magia, la espiritualidad, siempre es bueno a lo mejor, pues quitarnos como que esos mieditos, podemos entender o aprender más porque así es como se resuelven las dudas. A veces, ¿cómo vamos a saber si estamos en el buen camino o en el mal camino si no preguntamos? Y la primera que nos dicen es, quiero saber si funcionará un hechizo que hice para voltear un trabajo. Y bueno, si tú estás preguntando si funcionará, es porque pues de entrada ya estás metiendo la duda. Entonces, desde allí es si va a funcionar, es como lo estoy haciendo y a ver si pega, ¿no? Tú cuando haces un trabajo, un hechizo, lo debes de hacer de que va a funcionar porque funciona. Entonces, de entrada ya hay un titubeo y siempre les he dicho en la magia, en los rituales, en todo. Si tú titubeas, si tú tienes dudas, ya las cosas se pueden venir abajo por más ganas que le hayas echado, pues a la hora de hacer el ritual. Bueno, otra de las preguntas que nos hacen es, me he estado orientando en un sendero mágico llamado Wicca. Sin embargo, me gustan otras artes como la santería y pues otros senderos, ¿no? Y en Wicca te mencionan que no puedes mezclar. Bueno, hay una, podríamos decir, muchos la llaman como una especie de rama, una ramificación dentro de la Wicca, que son los Wicca eclécticos. Y bueno, el eclectismo pues es prácticamente de quienes adoptan de diferentes culturas, de diferentes magias, pues lo que más los haga sentir, pues, plenos, en sintonía de cierta manera. Es como una fusión de diferentes doctrinas, que a final de cuentas, déjenme decirles que, pues, todas las doctrinas van encaminadas a un mismo punto. Entonces, ahora sí que lo que más te haga sentir, puedes optar por hacerte un poquito más ecléctico, tomar un poquito de esto, un poquito de esto, otro. Lo que más te haga sentir bien, lo que más consideres es que te ayude y te beneficia en tu desarrollo espiritual, porque a final de cuentas, ese es el camino. Lo espiritual, alimentar esa espiritualidad. Y bueno, otra que nos dicen, ¿a qué se debe que una vez que me dijeron que mis trabajos mágicos no esté consultando de manera constante en las cartas o en los oráculos? Y bueno, muchas veces tenemos, es bueno consultarlo de vez en cuando. Si tú hiciste, no sé, algún trabajo para abrir caminos, para mejorar la suerte, para ayudar las ventas, para armonizar tu relación de pareja, si tú hiciste a lo mejor un trabajo, no te recomiendo que lo estés checando constantemente. Hay gente que casi diario. No, deja que las cosas fluyen porque a veces, cuando uno está pregunte y pregunte, pues se atoran las cosas, porque ahí ya entra un poquito más lo que puede ser la predisposición de que si a lo mejor te sale una cartita media mala, pues ya te vas a predisponer y también eso puede atorar el trabajo mágico que estés haciendo. Y bueno, ahora sí hay muchas preguntas. Otra que nos dicen, para pedir a Shun Nelewa, o alguna, por mencionar algunas otras deidades, me dijeron que debía de estar iniciado dentro de la religión. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, pues los santos no tienen una exclusividad de que si seres de dentro nacido, bautizado, etcétera, etcétera. Se me hace una regla un poco incongruente, porque pues son energías, a final de cuentas, los santos, como lo estás mencionando, Shun Nelewa. Toda persona puede ofrendarles, puede hacerles pedimientos, puede hacer algún ritual, que obviamente ya hay algunas cosas que sí necesitan, a lo mejor, pues ya alguien que sea, que se dedique a todo lo que es atender la hocha, que ya tenga a lo mejor la facultad para hacer trabajos que tengan más estructuración, como darle de comer a un santo, cosas así. Pero si son, hablamos de trabajos sencillos, como ofrendas, trabajos de velas, cosas así, por supuesto que sí los puedes hacer. Bueno, vámonos con la última. Esta es muy buena, que nos preguntan acerca de las veladoras que venden en los centros esotéricos o así. Obviamente, todas las veladoras, yo a mi recomendación, prefiero más utilizar un sirio, una vela y tú mismo vestirla, tú mismo trabajarla, tú mismo programarla, trazarle los símbolos, las peticiones. Hay veladoras que ya te venden, que atrayente, que amanza guapos, que ven a mí, etcétera, etcétera. Todas estas veladoras, pues te pueden servir, pero además, tú les debes de hacer, pues su carga a lo mejor, programarlas. Es todo algo muy complejo, pues referente a todo lo que compramos. A mi gusto, es mejor cuando tú las preparas, cuando tú las haces, cuando tú las programas. Tiene mucho más efectividad. ¿Por qué? Porque tú le estás dando tu energía, a final de cuentas, a las cosas. Tú estás, pues poniendo todo, tu esfuerzo, tu sacrificio, pues para el objeto que vas a utilizar. Y bueno, estas han sido las preguntas frecuentes, gente bonita.